Pastoral Educativa, un programa para todos. Reciban un cordial saludo a todos ustedes, amigos de TeleSantiago. Un cordial saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de esta Iglesia Particular de Tunja. Como siempre, también el saludo de parte del reverendo padre Justiniano Barón Mungui, director general de TeleSantiago. Continuamos con nuestros espacios de la pastoral educativa, luchando por la formación integral de seres humanos. Continuamos adentrándonos, tratando de conocer un poco las realidades, los contextos educativos que hacen parte de nuestra arquidiócesis de Tunja. Hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros rectores, coordinadores de la arquidiócesis. También hemos ido vinculando a algunos docentes en ejercicio de la jubilación, pensionados. Y el día de hoy es para nosotros un placer poder contar con el presidente de la Liga de Patinaje de Boyacá. Orlando, bienvenido a este programa. Gracias padre, me alegra saludarlo. ¿Quién es Luis Orlando Ayala Guerrero? Pues bueno, Luis Orlando Ayala nació en Tunja hace algunos años. Realmente nací en Patel Río. La verdad me trajeron muy niño acá a Tunja, como a los unos ocho días de nacido. Y pues desde entonces me radiqué en Tunja. Estudié en un colegio que se llamaba Liceo Santo Domingo de Guzmán, ahora Universidad Santo Tomás, donde queda la Universidad Santo Tomás en el centro. Terminé en el año 79. De ahí inicié mis estudios en la Universidad Santo Tomás, pero en Bogotá. Estudié Derecho. Soy abogado hace, bueno, como desde el 85 soy abogado. O sea, ni cuenten mucho, pero hace bastante tiempo. Y ocupé algunos cargos acá en Tunja. Fui personero hace unos años. Hice la judicatura como personero cuando se podía hacer la judicatura como personero. En la ciudad de Tunja, presidente de una junta de acción comunal en el barrio San Antonio, de acá de Tunja. Después me vinculé con Coca-Cola. Ah, con la personería municipal de Tunja. Fui personero también. De ahí salí como asesor jurídico de Coca-Cola acá en Boyacá, en la planta de Uitama. Duré casi 12 años. De Saico a Simpro también fui abogado. Y pues las cosas me llevaron al patinaje porque mi hija le dio por practicar patinaje artístico como desde los 4 años. Ya ella tiene 24 años. O sea que hace como 20 años estoy vinculado con el patinaje acá en Boyacá. Los padres de familia, los clubes de Boyacá me nombraron presidente de la liga. Cumplo 10 años de presidente. 12 años en el comité ejecutivo de la liga de patinaje de Boyacá. Tanto es así que ahorita el 22 de junio termina mi periodo y ya hago uso del buen retiro para que otra persona vuelva y dirija al patinaje acá en Boyacá. La liga de patinaje... ...al tema del ciclismo. Y es muy interesante poder compartir este ámbito del patinaje porque pues hablando concretamente en el contexto de parroquia son muchos los niños, especialmente las niñas que se vinculan a este ambiente. Y pues si es posible quiero que nos cuentes un poco de cómo funciona este tema de la liga de patinaje aquí en Boyacá, el tema de los clubes, toda esta historia. Sí, acá en Boyacá hay afiliados a la liga de patinaje 27 clubes de muchos municipios. Nosotros tenemos patinaje en Puerto Boyacá, tenemos patinaje en Paz del Río, tenemos patinaje en Socha, tenemos patinaje en Sogamoso, Duitama, Sogamoso, Paipa, Chiquinquirá, Tunja. Tenemos patinaje casi en todos los municipios, bueno, nos faltan algunos municipios, yo creo que estamos en unos 38, 40 municipios. Somos 123 municipios, puede que algún día tengamos patinaje en todo el departamento de Boyacá. Realmente no es difícil, es amor al deporte y pues en una cancha de azquetbol muchos deportistas empiezan la incursión en el patinaje. El patinaje en Boyacá en este momento tiene tres modalidades, se practica patinaje de carreras, patinaje artístico y hockey en línea, practicamos acá en Boyacá. Tenemos clubes en esas modalidades, tenemos campeona mundial, se llama María José Quiroz de Sogamoso, ella es campeona mundial, fue campeona mundial en Sogamoso, en Barcelona, en la categoría juvenil. Ya ahora se empieza a competir en categoría senior, probablemente, si Dios quiere, vamos a tener campeona mundial también en categoría senior, en categoría máxima. En patinaje artístico también hemos tenido campeones nacionales, hace unos años unos hermanos acá, se me escapa el nombre, fueron campeones nacionales, medalla de oro, Juegos Nacionales. Y también hemos tenido con Vanessa también unas buenas participaciones y campeonatos nacionales e internacionales con Vanessa también en patinaje artístico. Orland, hemos invitado a ese programa porque pues la pastoral educativa no solamente se refiere al ámbito cognitivo, ciertamente. Tiene que ver mucho con el aprendizaje de contenidos, el discernimiento de informaciones, pero una dimensión fundamental de la educación, del proceso evolutivo en el ámbito educativo del ser humano, es el tema del deporte. El deporte contribuye, la relación deporte, estudio, progreso en la vida, es muy fuerte ese vínculo. Pero hablábamos hace un momento del tema del ciclismo, ¿no? Y hemos escuchado mucho las historias de los grandes ciclistas de Colombia, muchos de ellos boyacenses, de manera muy rápida el tema de un Nairo Quintana, un Miguel Ángel López, este muchacho de Paipa, que ahora se me va el nombre, el velocista Molano, Sebastián, si no estoy mal, cuento este muchacho Molano, que son muchachos que se han forjado a pulso. Y la pregunta orientada a eso, Orlan, yo no conozco mucho del tema del patinaje, tú nos estás comentando algo, pero en ese tema el apoyo, contamos con apoyo, contamos con escenarios, nuestros deportistas se hacen a pulso, ¿no? Y lastimosamente, en una nación, en un departamento con tanto talento, a veces no tenemos escenarios deportivos. Mencionabas el tema de las canchas de básquetbol, ¿no? ¿Cómo es este tema de los escenarios, del apoyo? Bueno, cuando inicié hace 12 años, en Boyacá no había sino 8 clubes afiliados a la liga. En ese momento ya contamos con 27 y realmente ha sido un proceso arduo, muy difícil. Yo fui uno de los que más incursioné para que se construyera el patinódromo de Tunja. Les podía contar anécdotas con respecto a eso, presenté acciones de tutela, acciones de grupo, 16 años peleando por ese patinódromo acá en Tunja, para que en ese momento esté abandonado, esté destruido en menos de dos años, para que nadie se preocupe por eso. El señor alcalde de Tunja no le interesa, no veo que se hagan efectivas las pólizas de cumplimiento. Y definitivamente, desde que los municipios no entreguen a las entidades deportivas, como a las ligas de patinaje, o por lo menos que se hagan unas uniones para que se manejen los escenarios deportivos, esos escenarios terminan en ruinas. El Coliseo del San Antonio es otro ejemplo. Por ejemplo, ellos hicieron un Coliseo muy hermoso, le colocaron bancas, le colocaron un tablado para hacer el deporte, muy hermoso ese Coliseo. Y alguien empezaron a caer goteras, entonces contrataron para cambiarle el techo, y resultó que no dejaron goteras sino troneras, cayó el agua, lo dañó. Entonces, para tapar el asunto, fueron y metieron a los presos de Tunja, al Coliseo, para que lo acabara de destruir, y eso fue lo que pasó. Entonces, así pasa, y así pasa con el patinódromo. Yo recuerdo que el patinódromo no se recibió, no se recibió nunca funcionando los tanques. Hay unos tanques subterráneos que se supone que se recogía el agua para que se reutilizara esa agua. Nunca funcionaron las bombas. Yo no sé cómo recibieron ese escenario, nunca ha funcionado ni las bombas ni los tanques. Y para patinaje artístico se supone que habían dejado, y para hockey, unos escenarios, y los dejaron mal hechos, que se llenan de agua, entonces esa agua se filtra, pasa al escenario de carreras y está lleno de grietas, y se acabó. Pero nadie hace nada. Entonces, y uno les dice, uno pasa quejas, eso es todo, todo como muy triste realmente. Es muy triste. Nosotros presentamos un proyecto al doctor Flores, que fue el que dejó unos recursos para hacer ese escenario del patinódromo acá en Tunja. Y en un comienzo él estaba muy contento, después cambió de idea, ya dijo que no, que ese escenario no iba, que iba uno parecido al de Cali. Pues así empezaron las cosas y así empezaron mal. Y en este momento, Nobsa acaba de construir otro patinódromo, afortunadamente también por gestión del Comité Ejecutivo de la Liga. Nuestro tesorero, perdón, nuestro secretario Danilo, es de allá de la ciudad de Nobsa. Y con gestiones también se realizó otro escenario allá en Nobsa. En Puerto Boyacá se construyó otro escenario. Es decir que nosotros tenemos más o menos unos tres o cuatro escenarios decentes. Desafortunadamente, si los dejan acabar, pues como el de Tunja, porque este escenario de Tunja era uno, si no el mejor de América, uno de los mejores de América. Pero así se quedó. Y desafortunadamente nuestras autoridades, el doctor Iván Corredor, no se pronuncia para nada. Nosotros hace unos años, padre, hicimos un suramericano acá en Tunja, suramericano de patinaje artístico, me acuerdo tanto, en el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja, en el Coliseo, del Coliseo de acá de Tunja. Para ese entonces cambiamos el piso, porque había que poner un piso para que pudieran patinar. Bueno, pasaron los años, allá seguimos patinando con los de patinaje artístico muchos años, hasta que llegó el doctor Iván, el doctor Iván Corredor. Y el doctor Iván Corredor va y cambia el piso, porque se sabe ya muy viejito, y lo pone como un piso nuevo. Pero un piso nuevo igual a que... Pero resulta que nos sacaron a nosotros del ir de disque porque dañábamos el piso. Entonces, muchos de nuestros deportistas tuvieron que salir de Boyacá, porque no tenemos escenario. El escenario de patinaje artístico óptimo para entrenar y para practicar ese deporte es el Instituto de Recreación y Deportes, el de aquí, el Coliseo del IRDE, de Tunja. Y el doctor Iván dijo que no. Antes me amenazó, alguna vez me dijo que era que yo lo estaba tratando de mentiroso, que porque eso se rayaba. Le dije, no, es que eso no lo raya, los patines, las ruedas de los patines son de goma y no le rayan. Puede que deje una marca, porque es normal que deje una marca, pero con un trapo y jabón va a quitarlo, eso no se raya absolutamente nada. Pues es que era el mismo piso que venía hace 15 años. ¿Por qué va a cambiar, o hacía 20 años, por qué va a cambiar si era el mismo? No, el señor no quiso, creo que lo tiene de una tacita de té, porque en este momento, sinceramente, ese escenario no lo están utilizando, sino para lo que se le ocurre, pero no para entrenar. Tanto es así que hay deportistas nuestros que han tenido que salir de Boyacá para ir a entrenar al Valle, porque ahí así les dan las posibilidades, los escenarios y todos los recursos para poder trabajar. En cuanto a los recursos, sí, la Liga maneja algunos recursos, todas las ligas manejan recursos que el Instituto de Deportes Boyacá, mediante un convenio, pues los hacemos, los ejecutamos, pero pues siempre, como siempre, son mínimos. Estamos hablando, por decir algo, para el año pasado, 100 millones de pesos, de los 100 millones de pesos se gastaron 60 millones en entrenadores, porque además nos adjudican los entrenadores dentro de ese convenio, que no debía ser así, sino decir, bueno, son 100 millones que damos a la Liga de Patinaje para que proyecten los deportistas, para que haga una proyección, un progreso, para implementación deportiva, para, bueno, no. Entonces, colocan ahí a los entrenadores y ya pues el presupuesto se baja, porque si contrata uno, tres, cuatro entrenadores, pues ya son 60 millones que se fueron ahí. Ahí quedan 40 millones para las tres modalidades y pues la mayoría se los lleva a carreras porque son más muchachos, uno entiende. Entonces, un solo campeonato Interligas, el campeonato Interligas es el más importante a nivel nacional. O sea, el campeonato Interligas, van todas las ligas de Colombia con su selección Boyacá, selección Cundinamarca, selección Antioquia, selección Valle. Y nosotros llevamos, DITU, 25 deportistas en carreras. Entonces, 25 deportistas, alimentación para ocho días, truzas, licras, patines, ruedas que valen 300, 400 mil pesos. Uno hace la cuenta y nos toca de los recursos que podemos sacar de campeonatos nuestros, de que hace la Liga de gestiones propias, sacar y ayudarles, pero nosotros sabemos que eso es insuficiente. Porque un deportista no se hace en un solo campeonato. Un deportista tiene que ir por lo menos siete, ocho, nueve veces. Para ser campeona mundial, María José Quirós, dos padres de familia tuvieron que gastar mucho dinero de su propio pecunio para poderle hacer campeona. Yo, personalmente, he tenido que gastar mucho dinero en mi hija para que llegue a ser una campeona nacional de patinaje artístico. Porque los recursos no van a alcanzar. Y no solo en este deporte, es en todos los deportes, padre. Todos los deportes. Orlando, acabamos de ese tema porque, como lo mencionas al final, esa conclusión, lastimosamente, son muchos los talentos que hay, pero el ámbito burocrático termina sofocando muchos de esos esfuerzos. Hemos visto cantidad de ejemplos de muchachos que en diferentes líneas de deporte terminan frustrándose porque no hay el apoyo. Y practicar un deporte es costoso, ¿no? Si usted quiera enterarse en eso, es complejo. No, es muy costoso. Nosotros tenemos que cubrir los campeonatos internacionales. Un campeonato internacional, llevar a mi hija a un suramericano, me cuesta cinco millones fácil o más. En las truzas, es una truza de patinaje artístico, puede valer un millón, millón y medio, y hasta más. Y son tres, cuatro truzas que se colocan. Los patines, hay patines de tres, cuatro millones de pesos. Y así pasan en carreras. Una licra, una licra de las mejores que hay para practicar ese deporte, puede estar en ochocientos mil pesos. Y unos patines en unos tres, cuatro millones de pesos. Y las ruedas no les duran sino un solo recorrido. Si es un patinador de alto rendimiento, y son trescientos, cuatrocientos mil pesos. O sea, y tienen que utilizar cuatro o cinco pares de ruedas. Eso se gasta mucho dinero. Pero no se asuste padres de familia. Tampoco todos quieren ser campeones, ¿no? Tampoco todos los padres quieren apoyar a sus hijos para que sean campeones. No, el deporte, nosotros somos conscientes de lo que el deporte da. O sea, yo conozco al primer patinador que se ha desjuiciado. No conozco al primer patinador que deje un entrenamiento, que deje una competencia por ir a buscar bohemia o por ir a buscar otras cosas, ¿no? Son muchachos muy juiciosos, muy respetuosos, muy buenos estudiantes. Tenemos excelentes estudiantes. El patinaje y el deporte da mucha disciplina. Los padres de familia a veces no... Ya quisiera que muchos padres de familia entendieran la responsabilidad que crea el hábito del deporte. Es muy importante. Hay padres... En una época, yo me acuerdo que una tía mía decía, no, eso es para vagos. El deporte es para vagos. Y era un concepto que se tenía hace unos años. Y es totalmente distinto. Es totalmente diferente. El deporte no es para vagos. El deporte es para gente juiciosa. Porque tienen que ser muy responsables. Son muchachos que llegan de su práctica y llegan a hacer tareas. Que llegan de su práctica y llegan a estudiar. Nosotros tenemos varios ejemplos de patinaje artístico. Empezando por mi hija que terminó arquitectura. María Fonseca, que también era patinadora artística, terminó su carrera de derecho. Y así muchos, muchos, muchos deportistas han terminado sus carreras. Y sobre todo acá en Tunja, que hay la posibilidad de estudiar y poder practicar un deporte. Porque todo es cerquita. En Bogotá uno se da cuenta que es muy difícil. En Cali, en Medellín. Pero acá en Tunja no. Acá en Tunja tú puedes practicar un deporte y puedes estar en tu universidad. Y puedes estar a los 10 minutos en el escenario deportivo. Entonces, y así en todos los deportes. Yo creo que no hay presidente de liga que diga lo favorable que un muchacho practique el deporte. Eso es indudable. Lo conozco a nivel nacional. Sé que es real. Y eso sí es verdad. Que sacaría a muchas personas de problemas de salud, de problemas de alcoholismo, de problemas de drogadicción. De muchos problemas. Aún más, hay programas de salud de las EPS que desafortunadamente están mal invertidos en otras cosas. Ellos deberían estar invirtiendo en el deporte. Claro, Orlando. Y es que nos lo han dicho muchas veces. Deberíamos trabajarle mucho más que a la cura de enfermedades, al tema de la prevención de enfermedades. Que eso es también el tema de Pastoral de la Salud. Y concretamente en este tema de la relación entre deporte y educación. En este espacio de la Pastoral Educativa, muchos rectores lo han comentado. Lo que acabas de mencionar, todas las virtudes que crea el deporte. El crear hábitos sanos, estilos saludables de vida en los muchachos. Y también con todas esas virtudes que trae el tema de que se fijen metas. De que se esfuercen, de que vean que van mejorando. Eso es fantástico. Pero también el tema de que aprendan de los errores. Es que el deporte trae unas enseñanzas grandísimas. Y yo quisiera aprovechar este momento también. Orlando, sé que eres un padre de familia católico. Eres creyente. Comulgas con este camino cristiano católico. Tu esposa, nubia, tu familia. Y ustedes como familia tuvieron un episodio, un capítulo de su vida con la hija bastante fuerte. Yo quisiera invitarlos, invitarte Orlando, para si es posible nos comentes un poco de eso. Sí, pues Vane empezó a entrenar, como les comentaba, a los cuatro años. Como a los de ocho, como hasta los quince años. Ocupaba siempre los mejores puestos en el colegio. Y fue campeona nacional de patinaje libre, de figuras, de figura libre y de danza. Representando Boyacá en varios campeonatos. Y algún día nosotros, o ella fue a donde una dermatóloga y le aplicó una crema, un peeling suave a la piel. Y desafortunadamente le fue como un detonante y ella se inflamó. Se le inflamó toda la cara y le supuraba. Fueron heridas muy fuertes, padre. Y pues nosotros tuvimos que mantenerla casi encerrada como cuatro años. Fue muy duro, fue muy duro para nosotros. Fue duro para Nubia, fue duro para la misma Vanessa. Y era muy duro tenerla que encerrar en un cuarto oscuro para que de pronto no le dejara marcas en la cara ni en la piel. Tuvo que aplazar semestres, tuvo que dejar su patinaje. Mucha gente no sabía, ella medio practicaba, medio lo que podía, porque era muy difícil practicar, imagínense, en esas condiciones. Después llegó la pandemia. Lo chistoso que decía era ella. Yo era la única en la universidad que usaba tapabocas todo el tiempo. Y después todo el mundo usando tapabocas, como que si lo hubiera colocado yo de moda. Porque eso fue lo que sucedió. Entonces fue duro y fue un momento muy difícil. Nosotros después con muchos médicos que la vieron, muchos dermatólogos, tuvieron que hacer muchos exámenes. Y no, no era ninguna quemada. Pensamos que había estado quemada y no. Lo que tenía era una bacteria que alguna vez fuimos a Santander y había un mico que estaba amarrado por ahí. Alguna empleada empezó a molestarlo y cogió a la niña y la mordió. Y el mico le inoculó una bacteria. Y esa bacteria fue la que le afectó la cara. Y esa bacteria, pues el médico que la vio le había dado seis meses de vida cuando le dijo que tenía seis meses para que no había posibilidades de más. Y ya no hacía un tratamiento fuertísimo que hizo. Y afortunadamente mi Dios, mi Dios, mi Jesús nos la curó. Está muy bien, ya está totalmente recuperada. Está entrenando, terminó su carrera. Se hizo arquitecta hace dos, tres años acá en la Universidad de Santo Tomás. Y ya se dedicó de lleno al patinaje. Pues no lo pudo hacer en Tunja acá porque no lo dejaron en el escenario como les estaba contando. Me da pena con el doctor Iván, pero eso fue lo que pasó. Y nosotros, pues los amigos nos ayudaron para que la federación la pudiera ubicar en Cali. Y entonces en este momento está entrenando con el entrenador de la Selección Colombia. Lleva muy buen proceso. Estamos muy contentos. Esperamos en el patinaje que logre sus expectativas. Que quiere ganar medalla para Juegos Nacionales del año entrante. Hay muchas posibilidades de la manera como está entrenando. Van a escuchar de pronto, si Dios quiere, que va a ocupar unos buenos sitiales en campeonatos internacionales también. Va muy bien. Hasta ahora, como van las cosas, yo creo que podemos tener alguna medalla para Juegos Nacionales. Fernando, gracias por ese testimonio. Es un testimonio muy bonito porque a la vez es muy duro, ¿no? El tema de saber que todos nosotros enfrentamos horas difíciles en la vida. Pero si algo nos brinda el deporte es lo que brinda la educación misma, el tema de educar en carácter. La educación no debe llevar a formar máquinas que repitan contenidos. Eso no es educación. Esos famosos procesos de educación bancaria donde nos brindaban cantidad de datos y en los exámenes teníamos que reproducir. Y si reproducíamos, éramos inteligentes y no éramos estúpidos, brutos. Esos tiempos ya pasaron. Y qué bonito que se le trabaje mucho al ámbito del deporte en estos tiempos, tiempos caóticos por salud mental. Y quería que nos contaras el testimonio de Vanessa, el testimonio que es testimonio de una familia, de Orlando, de Nubia, de toda la familia. Porque es muy bonito ver cómo a través del mismo deporte se pueden afrontar esas situaciones. Seguramente detrás de todo el proceso que ustedes vivieron como familia están los valores del deporte que tanto han cultivado y que tanto cultivan. Ustedes también, Nubia, es instructora de patinaje. Como familia le ponen el alma al tema del patinaje. Y pues es sencillamente fantástico. Detrás del testimonio está todo ese tema de los valores que transmite el deporte. El tema de estar en familia, de luchar juntos, de trabajar juntos, de fijarnos metas, de luchar por cumplirlas. Y es sencillamente fantástico. Por eso, gracias Orlando por este testimonio que es tan bonito, a la vez que es tan duro, tan difícil. Gracias a Vanessa he tenido la oportunidad de compartir un par de situaciones, un par de momentos con Vanessa. Y se ve la grandeza de ese corazón forjado de manera muy valiente. A Vane que está en Cali, que está entrenando, que se está preparando el saludo aquí de parte de la pastoral educativa. Ya Orlando dará ese saludo de manera más personalizada. Pero es muy bonito. ¿Qué nos han dicho en estos días? Tenemos que cuidar mucho la salud integral de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Es alarmante el tema de la salud mental en nuestra población boyacense. Y el deporte es una de las mejores herramientas. Se dice, yo no tengo datos, no soy científico, dedicado a la investigación científica. Pero en algunos artículos plantean que una hora, media horita de deporte, una horita de deporte. Es quizás igual o mucho más fuerte que un antidepresivo. Y por eso es indispensable que nuestros muchachos practiquen un deporte. Hoy tenemos la oportunidad de compartir este espacio de la Liga de Patinaje de Boyacá. Pero seguramente, como Orlando lo decía, en cualquier deporte. Orlando, un saludo para quienes hacen parte, quienes se acompañan en este proceso de la Liga. Un saludo para Vanessa. ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuántos deportistas? Nosotros acá en Boyacá calculamos más de 3.500 deportistas. Y afiliados a la Liga ya tenemos más de 1.000. Porque muchos deportistas no están afiliados. Hacen escuelas en las alcaldías, tienen instructores de patinaje, que está muy bien. O sea, nosotros estamos muy contentos que practiquen el patinaje. Así no se afilien a la Liga. Lo importante es que se practique, que se haga esa posibilidad. Y sí, padre, mucho de la fuerza mental que tiene un muchacho que practica el deporte le ayuda en todas estas situaciones. Nosotros creemos que Vane no entró en depresión y entró en muchas enfermedades mentales a raíz de la manera como fue educada como deportista. Porque es muy difícil para cualquier persona verse postrado de esa manera. A muchas personas les pasa eso y terminan de pronto más enfermos mentalmente. Entonces, sí ayuda mucho. Por eso yo recomiendo a muchas personas que hagan deporte. Nosotros que hacemos deporte, padre Sumerced, sé que le gusta practicar el ciclismo. A mí que me gusta practicar el fútbol, lo he practicado desde los siete años. Cuando uno está en la competencia, olvida todo. Nosotros en el caso yo no miro sino el valor. Y miro a ver dónde fue que cayó y cómo hago para ir a meter un gol si es que puedo. Y uno termina olvidando todos los problemas que uno tenga. Y yo creo que cualquier deporte hace eso. Y es una manera de sanamente y mentalmente quedar bien. Orlando, eterna gratitud por este compartir. Gracias por este momento. Gracias por la paciencia. Que el buen Dios siga bendiciendo los proyectos a nivel deportivo, los proyectos a nivel profesional. Y pues, Orlando, eres un hombre de fe, un hombre cristiano, católico. Además, eres muy mariano. María, te pido el favor si nos regalas una de María para concluir este momento. Gracias, Padre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.